compartirles el gusto por esta técnica, la verdad es que a mí me ha encantado y sobre todo con estos protocolos que les voy a mostrar porque considero que son muy seguros. Muchos aspectos de la medicina estética es, sí claro, dar resultados, pero también que sean técnicas seguras tanto para nosotros como para el paciente. Y bueno, pues aunado a esto, veremos los distintos protocolos o sobre todo los distintos productos para que ustedes puedan tener, bueno, todo a la mano. Bien, pues iniciamos y hablaremos de, claro, el proceso de envejecimiento. Sin duda, doctores, necesitaremos analizar todo el proceso de envejecimiento. Probablemente esta técnica se aprecien más los resultados, sobre todo en tercio medio o tercio inferior, pero sin duda necesitaremos dar un tratamiento global al paciente. Sabemos que el paciente en ocasiones llega y nos dice, es que me molesta el nasogeniano y yo le veo más arrugas en otro lado, pero bueno, debemos atender a las necesidades del paciente y a la par probablemente ofrecerle otros tratamientos integrales que de esta manera puedan, pues acompañar y dar excelentes resultados. Me gusta recordar que el proceso envejecimiento es distinto en los distintos tercios del rostro, es decir, en tercio superior se absorben más algunos tejidos que otros o se modifican más, así como en tercio medio y en tercio inferior. Bien, pues de esta manera nosotros estaremos viendo que necesitamos hacer una técnica que favorezca a los distintos procesos de envejecimiento aún en los distintos tercios, ¿ok? Bien, el aumento de tejido, doctoris, es un aspecto que a mí de pronto me desquicia. Me encanta, me encanta ver los resultados, pero también considero yo que es una línea muy delgada la que tenemos para poder dar un excelente resultado o bien para hacer todo un desastre en el rostro del paciente. Bueno, en general sabemos que la pérdida de volumen ha llegado a ser un sello importante en el proceso de envejecimiento, sobre todo hablando del rostro. Claro que esto también sucede a nivel corporal, pero bueno, pues resulta que el cuerpo en la mayoría de los casos podemos cubrir, disimular estas pérdidas de volúmenes o cambios que hemos tenido, pero no así en el rostro. Y entonces, gracias a todos estos avances y sobre todo al mejor conocimiento de la anatomía del envejecimiento, es que hoy tenemos nuevas técnicas. Y esto de la anatomía del envejecimiento es muy importante, porque si bien yo como médico ya sé dónde está este músculo, ya sé dónde está esta arteria, eso es la anatomía en general, pero la anatomía del envejecimiento es otra ciencia por completo, ¿vale? Bueno, si nosotros analizamos esta anatomía del envejecimiento, lograremos estos efectos armónicos. Bien, insisto, deberemos analizar todos estos cambios, todos estos procesos, pero además hoy en día y sobre todo tenemos que marcar la diferencia nosotros como médicos estéticos y valorar al paciente de manera sí estática, pero también de una manera dinámica. Es decir, si ustedes me valoraran de manera estática, dirían, ay doctora, le hace falta pómulo, llego directo y le pongo pómulo porque le hace falta, ¿ok? Eso estaría perfecto, pero resulta que cuando yo sonrío y sonrío bastante, se me hace un volumen importante en mi zona de tercio medio. Imagínense que ustedes no me valoraron de manera dinámica, solo me valoraron de manera estática y entonces cuando sonría y ya que me hayan puesto el filler o que ya me hayan hecho el tratamiento, se me va a acumular el volumen propio que yo ya tenía al momento de sonreír más el volumen que ustedes me agregaron de manera estática, logrando resultados como la imagen que pueden ver en pantalla. Es decir, que se está apreciando un volumen exagerado, un volumen en el que incluso los ojos parecieran no valorarse, no verse y que cuando sonríe se genera esta simetría facial, ¿ok? Bien, entonces, doctores, denme un segundito. Perdón, doctores. Entonces, bueno, pues si bien necesitamos recordar que hay distintas estructuras que nosotros estaremos tratando en el rostro, tanto la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, músculos, no se diga, la fascia superficial y bueno, pues también de pronto aventurarnos ya a hacer estos diagnósticos y poder decir, bueno, a este paciente está teniendo una mayor absorción en tercio medio de cojinetes grasos o una hipertrofia de cojinetes grasos, en tercio inferior está teniendo o presentando mayor desplazamiento de tejidos superficiales porque los tejidos profundos como el hueso se está absorbiendo, es decir, ya no solo llegar y decir a lo mejor le falta un lifting, hay que rellenar el nasogeniano, hay que ponerle toxina, no, sino ya aventurarnos al paciente a decirle, mira, pues sí tienes este nasogeniano, pero porque tus músculos, tu hueso, tus ligamentos se están afectando, ¿ok? Bien, entonces doctores, la importancia de recordar la anatomía básica independientemente de la anatomía del envejecimiento, pues también será el hecho de recordar los ligamentos, por ejemplo. Estos ligamentos en los que sabemos que contamos con ligamentos verdaderos y con ligamentos falsos. Bueno, este es un nombre muy a la ligera, que el nombre correcto sería osteocutáneos y fasciocutáneos. Bueno, pues entonces ahorita nos estaremos enfocando en estos ligamentos verdaderos, que son aquellos que tienen una inserción ósea y que funcionan como una palanca para los tejidos superficiales. Si yo empiezo a tener mala calidad de mis ligamentos verdaderos, pues estas palancas ya no van a sujetar el tejido, sino que van a empezar a dejarlo a descender y es cuando empezamos a notar también algunos signos de envejecimiento, ¿vale? Bien, pues también veremos que necesitamos estar valorando todas estas zonas de ligamentos, porque en ocasiones desconocemos en dónde se encuentra este ligamento. En ocasiones decimos, ah, solo voy a rellenar y ya, pero no se trata de eso, sino que se trata también de entender que a lo mejor el relleno allí no le va a ser suficiente, que necesito bioestimular ese ligamento, porque si no, incluso el relleno puede descender o no verse de una manera estética o armónica. Bueno, otro de los aspectos importantes, sobre todo en este caso, cuando hablamos de una reposición de volumen, son los cojinetes grasos. Acuérdense que algunos se encuentran superficiales, otros se encontrarán de una manera más profunda, pero también hay que recordar que algunos sufren distintos cambios, algunos se hipertrofian, por ejemplo, la grasa nasolabial, este condenado nasogeniano, algunos se desplazan y algunos otros se absorben o se hipotrofian. Entonces, yo necesito valorar si mi paciente en tercio superior, por ejemplo, está teniendo ya un hundimiento de la zona del temporal. Estamos hablando de una absorción o una hipotrofia de este cojinete graso y de inmediato entenderé que allí debo reponer volumen, pero no así sucede en tercio medio. En tercio medio, el cambio que más pudiera presentar los cojinetes grasos son hipertrofia o desplazamiento, no necesariamente absorción. Entonces, por eso necesitamos que se valore al paciente, insisto, de manera estática y dinámica. A lo mejor estáticamente digo, ya se le absorbió el cojinete, ya no tiene grasa, pero dinámicamente tiene un volumen importante y entonces allí será esa línea delgada que podamos cruzar o no para hacer un buen tratamiento. Y bueno, pues estos conceptos nuevos en las técnicas de inyección, doctores, insisto, se enfoca mucho sobre todo en esto, en la anatomía del envejecimiento, pero también en valorar al paciente de manera dinámica. Acuérdense, ya no solo estamos rellenando arrugas y nosotros como médicos, pues no solo se trata de, ah, ya me dijeron que se aplica así con esta aguja a este ángulo. No, se trata de que valoremos, porque acuérdense que debemos hacer tratamientos personalizados y que yo debo hacer un muy buen diagnóstico, una muy buena valoración para entonces poder determinar el tratamiento correcto. Bueno, la imagen que están viendo en la parte superior de la pantalla nos muestra perfectamente lo que yo les explicaba anteriormente con mi cara. Es decir, nos muestra al paciente en manera estática, que sería la de la izquierda, y en manera dinámica, que es la de la derecha de la pantalla. Bueno, pues entonces imagínense que de manera estática ustedes llegan y aplican rebofil ultra, un rebofil ultra por lado en la zona cigomática o en tercio medio. Bueno, pues de manera estática se verá impresionante, porque el volumen ya se lo repusieron. Pero ahora imagínense cuando se ría, ¿a dónde se va a ir ese volumen? Se va a ver totalmente exagerado, porque de manera dinámica ella ya tenía un volumen. Entonces vean por qué sí influye mucho la tendencia de ahora estar valorando al paciente en ambas maneras, ¿ok? Bueno, pues este dinamismo facial, acuérdense que cuando yo muevo gesticulo, si bien uno de los tejidos que más está trabajando es el músculo, nadie lo niega, pero este músculo pues está de manera conjunta con los demás tejidos. Y a la par que se puede mover el músculo, puede retraer algunos cojinetes, claro también algunos ligamentos, y entonces vean que no sólo se trata de rellenar, rellenar, rellenar. Puede ser que en vez de aplicar un relleno para lograr un efecto visual más estético, sólo deba inhabilitar un músculo. O puede ser que necesite inhabilitar el músculo con toxina más relleno. Por eso, insisto, valorar estática y dinámicamente. Vean por ejemplo, este ejemplo, esta imagen, en la que la paciente cuando sonríe pareciera tener algunas patitas de gallo, ¿vale? Bueno, pues sin duda necesito inhabilitar ese músculo, pero también necesitaré en ella proyectar un poco más hacia la porción lateral del sigomático para que entonces ese pómulo tenga mayor sostén, pero ya no dar volumen en la región central, porque ya cuenta con ese volumen. Muchas veces en los cursos de hilos, sobre todo, a mí me gusta mucho una técnica que es con los hilos Cogging Screw Plus y que de verdad a todos los doctores que han ido a los cursos y les he mostrado esa técnica, les ha encantado, porque les digo, miren, ella es una paciente candidata a esta técnica, vamos a hacerla. Y ahí es cuando se dan cuenta que a la paciente no le hacía falta volumen, sólo le hacía falta reposicionar. Entonces, aquí la importancia de haberla valorado estática y dinámicamente, ¿ok? Bueno, pues vean, vean esta imagen, también a mí me encantó cuando yo, cuando preparamos todas estas charlas, nos dedicamos a buscar imágenes representativas y entonces vean, cuando el paciente hace esta gesticulación como de tristeza o de puchero, le dicen algunos, pues pareciera que su tercio medio está plano, no tiene absolutamente nada de volumen, pero cuando el paciente sonríe o hace esta mueca como de sonrisa, de burla, no sé, pues tiene un volumen bastante bonito, sólo hace falta sustentarlo o reposicionarlo, ¿ok? Bien, ¿cuál es el ejemplo de esta artista? Vean qué rostro tan hermoso tenía cuando era joven, vean ese tercio medio voluptuoso, vean ese tercio inferior perfilado, definido, y bueno, conforme vamos envejeciendo, claro, eso a todos nos pasa, vamos perdiendo, modificando algunos volúmenes, algunas zonas de nuestro rostro, pero entonces a esta paciente la han tratado más, sobre todo de manera vina, estática, perdón, de manera estática, tan así que en la foto del medio, si ustedes la valoran sin sonreír, totalmente estática, decimos, pues se ve súper bien, porque vean ese pómulo qué bonito, casi no tiene nasogenia, no se le define la línea mandibular, pero oh sorpresa cuando sonríe. Vamos a la foto de la derecha de la pantalla, pues es el mismo volumen de la foto del medio, pero en manera dinámica, y entonces vean cómo ya se ve un pómulo bastante exagerado, un pómulo que no es armónico, y bueno, aunado a esto, pues los labios, etcétera, ¿vale? Entonces vean toda esta tendencia. Ahora, en cuanto a materiales de relleno se refiere, hoy en día existen infinitos, ¿no? Tanto marcas como materiales tal cual de relleno. Sabemos que podemos hablar de grasa autóloga, que muchos pacientes se inclinan por esta forma de relleno, sin embargo, si el paciente cuenta con mala calidad de los tejidos superficiales y profundos, es decir, que hay elastosis, no hay excelentes fibras de colágeno, pues esta grasa de pronto puede migrar porque no hay quien la sostenga. Hidroxiapatita de calcio, bueno, es otro de los materiales de relleno, sin embargo, no en todas las zonas es posible aplicar hidroxiapatita de calcio porque no somos hueso por completo y que además no todos los pacientes son candidatos. Ácido poliláctico, bueno, pues acuérdense que también la tendencia hoy en día es estar utilizando materiales de relleno más afín al organismo, es decir, algo que no sea totalmente extraño o ajeno para evitar, claro, el mayor número de rechazos o de respuesta inflamatoria. Y es por eso que entonces nos enfocamos al ácido hialurónico. El ácido hialurónico que, sin duda, al menos para esta técnica llamada Tower Injection, pues será el relleno de elección, así como en la mayoría de los casos. Se va a ajustar sobre todo tanto a pacientes jóvenes como a pacientes de mayor edad. No me gusta el término madura, pero bueno, es lo que refiere la literatura, pero bueno, pacientes de mayor edad es capaz también de proporcionar un volumen sin generar mayor peso. Eso es muy importante porque acuérdense que al final el proceso de envejecimiento continúa. Vamos disminuyendo elasticidad, firmeza en la piel. Y si yo le aplico algo que le genere mucho peso, pues esa piel no me lo va a lograr sostener. También no va a generar una fibrosis prematura o bien una fibrosis que a largo plazo me impida seguir tratando al paciente. Y también va a tener las características, este ácido hialurónico, de ser flexible y también compatible con los distintos tejidos a tratar. Con la mayoría de los tejidos que tenemos en el rostro, incluso a nivel corporal, será compatible. Lo único que nosotros deberemos conocer es qué tipo de hialurónico es más compatible con algún tejido que con otro. Bien, entonces doctores, ¿de qué se trata la técnica for injection? Vale, pues ya el nombre nos lo está haciendo esta referencia, haciendo como unas torres, unas columnas. Y entonces lo que vamos a buscar hacer son inyecciones verticales y de esta manera vamos a ofrecer un mejor control para un aumento del tejido o del tejido blando o un aumento de volumen. ¿A qué se refiere con esto? Acuérdense que cuando yo hablo de manera vertical es con respecto al paciente. ¿Por qué? Porque si yo tengo a mi paciente, me voy a poner de ladito. Si yo tengo a mi paciente acostada, pues entonces esto sería vertical para el paciente. ¿Ok? Si yo hablo vertical con respecto a mí, a mí como médico, esto sería vertical. Entonces es muy distinto. Cuando hablamos de vertical, de técnicas verticales, horizontales, siempre son con respecto al eje del paciente. ¿Vale? Y bueno, pues entonces en este caso vamos a hacer esta técnica de aplicación de manera vertical y lo que es importante es solo utilizar ácido hialurónico de baja reticulación. Esto es muy importante que se entienda, de baja reticulación. Ayer se los decían en Antier, perdón, en la charla de Antier les decía, acuérdense que en medicina estética menos es más. Muchas veces los chicos de nuestros compañeros de ventas nos dicen, es que está Rebofil Fine y Rebofil Plus y Rebofil Ultra. Y algunos médicos dicen, ah, pues Ultra es el que más sostén da, pues ocupo Ultra porque quiero dar un buen resultado. Esto no es así. Se trata de que nosotros sepamos las características de cada uno de los productos para entonces poder determinar en qué plano, en qué tejido y cómo será mejor aplicarlo. En este caso, para esta técnica, lo único que buscamos son ácidos hialurónicos de baja reticulación, ¿ok? Y entonces lo que buscamos hacer es reintroducir este apoyo estructural. Y ahorita van a ver una imagen para que se entienda un poco mejor. Este apoyo estructural que se ha perdido, claro, a través del envejecimiento y por todos los cambios de toda la lipodistrofia que se va a generar, ¿vale? Bien, en esta técnica Tower Injection, pues vamos a estar depositando pequeñas cantidades. Ahorita vamos a ver el protocolo completo en todos estos planos tisulares. Vean, aquí la imagen es muy clara que entonces es la base de esta torre será a nivel de supraperiosteo, ¿vale? Sobre el hueso para que entonces nos pueda dar este soporte. Sin duda deberá ser a 90 grados con respecto a la base del sitio de inyección o bien con respecto al paciente. Y la aplicación del producto debe ser gradual. Es decir, entro, inyecto, empiezo a depositar una cantidad, ahorita lo vamos a ver, y conforme voy ya sacando mi jeringa, voy disminuyendo la cantidad de producto para que me quede esta como gotita, ¿vale? Como un conito. Y bueno, pues lo que buscamos es hacer varias torres o apilar varias torres para que de esta manera sirva como estructura de soporte o como andamos, ¿vale? Bien, esta imagen, pues la verdad es que yo creo que lo han visto en las charlas. Me gusta mucho hacer analogías o ejemplos que podemos encontrar en nuestra vida para que sea un poco más sencillo de entender, porque al menos a mí es como me gusta que me expliquen y es como trato yo de referirme a ustedes. Entonces, yo busqué esta imagen porque estas pequeñas columnas, estas pequeñas traves que luego vemos en los cerros que hay en carretera, cuando vamos viajando en carretera, pues vemos estas traves. ¿Qué es lo que hacen? Es dar soporte a estos montes, a estas montañas, cerros para que en dado caso no caiga, no se deslave o no se derrumbe ese monte. Lo mismo va a pasar con nuestra técnica Tower Injection. Imagínense que las columnas que vamos a estar haciendo, las torres que vamos a hacer, son estos tubos rojos o estas traves para que podamos darle soporte a los tejidos profundos y superficiales, ¿vale? Bien. Entonces, doctores, la técnica Tower Injection, pues, va a lograr crear una base, sí profunda, pero que también se logre extender hasta la superficie, y con superficie me refiero hacia el tejido celular subcutáneo. No vamos a llegar hasta epidermis, pero sí hasta el tejido celular subcutáneo, para que entonces podamos darle soporte a estos tejidos que vimos, a los ligamentos, a la fascia superficial, a los cojinetes superficiales y en general tejido celular. Algunos tips que les puedo dar para esta técnica es tomar el tejido de la zona a tratar con el dedo índice, ¿vale? Y pulgar de la mano no dominante. En este caso, mi mano no dominante es la izquierda. Y entonces, imagínense que vamos a inyectar ahorita el... Déjenme prender la luz, porque se me apagó. Entonces, imagínense que vamos a inyectar ahorita en el pómulo, y yo voy a tomar con mi mano no dominante, que es la izquierda, el tejido con el índice y el pulgar. Vamos a introducir la jeringa, ¿vale? Bueno, claro, la aguja, y entonces vamos a lograr entrar hasta periósteo, perdón, es de pronto pudiera ser fácil identificar periósteo porque sentimos este tope duro o que raspa, si me permiten el término. Y entonces, una vez que ya estoy segura que estoy superperiósteo, empiezo a inyectar, inyecto un aproximado de 0.1 a 0.2 mililitros y empiezo a sacar mi jeringa mientras voy depositando, ¿vale? Estas torres usualmente se van a colocar en línea, supongamos, en toda esta parte del sigomático, o bien a lo largo del pliegue o de la arruga, por ejemplo, del nasogeniano, del nasoyugal, vamos, dependiendo de si solo van a hacer una arruga en específico, aunque esta técnica, insisto, se recomienda en todo el rostro. Lo que es importante es que las torres o las inyecciones tengan una separación entre 0.5 a 1 centímetro entre cada una, ¿vale? Ok. Para hablar más específicamente de las zonas, pues estas columnas que nos van a dar un autosoporte van a hacer que este tejido superficial es como si flotara, como si se lograra sostener en el aire, y lo pongo entre comillas porque, claro, la base o el soporte serán estas torres. Y esta técnica va a obtener excelentes resultados, sobre todo en áreas de proyección ósea, como precisamente les decía, la zona del sigomático, la región del temporal, mentón, por ejemplo, a nivel del ángulo mandibular. Y también vamos a ver mejores resultados en zonas donde el tejido celular subcutáneo resulta ser un poco más grueso, por ejemplo, tercio medio. También en zonas donde la dermis se ha un poco más gruesa, e incluso para algunas arrugas o pliegues ya establecidos como el pliegue en la zona labial, línea de marioneta, mentón, el famoso pre-joule, la ceja, la porción de la ceja lateral, y bueno, pues en general vean que se puede aplicar para casi todo el rostro, aunque habrá algunas zonas en donde sea más apreciable, ¿vale? Ahora, ¿qué productos estaremos utilizando y con qué protocolo? ¿Cuál va a ser el protocolo? Bueno, para esto estaremos hablando de Aquashine, de la familia Aquashine, porque me encanta decirles a ustedes que, sobre todo, me encanta transmitirles la seguridad para trabajar con Aquashine. Si bien queremos dar resultados, pero también queremos estar tranquilos. Y además de esto, pues acuérdense que los productos IT Pharma cuentan con registro sanitario. Esto ya es un gran paso, porque estar trabajando con productos de dudosa procedencia, híjole, no nos dejan ni dormir tranquilos. Pero bueno, Aquashine cuenta con este registro sanitario. Y bueno, hay que recordar que Aquashine es el ácido hialurónico no reticulado, es decir, no da volumen, pero que el beneficio, sobre todo de Aquashine, además de la hidratación por el hialurónico, serán las vitaminas, los minerales, los péptidos, las coenzimas, que a lo mejor muchos de ustedes podrían decir, ay, bueno, sí, las vitaminas y eso. Es que esto hará la diferencia. Porque si el paciente, además de ver un resultado de sostén y de lifting, aprecia o valora la mejoría en la calidad de la piel, muchas veces es lo que más les importa a los pacientes. Si yo fuera su paciente, yo les pediría a ustedes, sobre todo, manténme bien mi piel. Sí el sostén, sí el lifting, claro que eso me importa porque somos vanidosos al final del día. Pero si algo en lo que yo me enfoco es en mantener una piel bonita, nutrida, hidratada y sana, ¿vale? Bueno, pues entonces recuerden que Aquashine, bueno, su nombre viene gracias a la palabra aqua, que significa agua, y shine, que significa brillo. Y entonces vamos a obtener un brillo en el rostro del paciente, pero por una correcta nutrición e hidratación, no por una hiperseborrea, ¿vale? Bien. En cuanto a los resultados de Aquashine, que eso es algo que siempre vamos a estar preguntándonos nosotros como médicos para saber qué esperar del producto y los pacientes nos lo van a estar preguntando. Los resultados, y se los digo por experiencia propia y porque soy fan de Aquashine, es que los empezamos a notar al tercer día ya empezamos a ver los poros más cerrados, la piel más hidratada, mayor firmeza, la pigmentación también disminuye. Y bueno, pues esto aunado por todo lo que ya les decía yo, el shot de las vitaminas, pero sobre todo por los péptidos biomiméticos, que acuérdense que son la base del laboratorio. Estos péptidos que actuarán de manera bioreguladora. Si a mí me aplicarán en Aquashine, lo primero que me va a regular es la hiperproducción sebácea, porque yo tengo piel mixta, tengo piel grasa. Y entonces, me va a hacer este efecto bioregulador en esa zona. Claro, me va a hacer un efecto bioregulador en la hidratación. Entonces, es un producto, podríamos decirlo, inteligente en el aspecto de que no solo va a llegar a acelerar y acelerar a producir. No, es bioregulador. ¿Ok? Bien. Dentro de los beneficios de Aquashine, junto con sus péptidos biomiméticos, nos encontramos al péptido reyulín o reyuline, en el cual notamos un aumento en la producción de las fibras de colágeno y elastina, un engrosamiento dérmico, la mayor hidratación posible. Y bueno, aunado a esto, también podemos ver la disminución en la pigmentación, sobre todo de tipo posinflamatoria. Yo, por ejemplo, hago, tengo algunas pequitas por fotodaño. Y entonces, ¿qué sucede? Que si yo me dejo de tratar o si no me aplico protector solar y me expongo al sol, voy a llegar con mi fotodaño, con mis pequitas. Y entonces, yo lo que busco es aplicarme Aquashine BR de manera periódica, para que me mantenga la hidratación, etcétera. Pero además, que me mantenga baja la posibilidad de que yo me pigmente por alguna exposición al sol. ¿Vale? Ok. Ahora, eso es en cuanto a Aquashine BR, Aquashine en general, por la hidratación. Y acuérdense que el tercer integrante de la familia Aquashine es Aquashine BTX, que de pronto también ha venido a revolucionar, porque les ha funcionado de maravilla a todos aquellos pacientes que quieran un efecto tensor, un efecto mesobotox, es decir, algo muy, muy sutil, pero que se note. Pero también que tenga un efecto de hidratación. Bueno, pues Aquashine BTX va a tener la ventaja de contar con el oligopéptido 62, que nos va a estar ayudando a debilitar la contracción muscular. Es decir, bloquea la transición del impulso neuromuscular y de esta manera se logra una contracción debilitada. Y esto en qué se traduce? Pues en que las arrugas dinámicas, todas estas arrugas por el movimiento de los músculos, pues se estarán debilitando o no será tan fácil que se estén formando, aunado a el menor riesgo de pigmentación posinflamatoria. De los estudios más importantes o relevantes en cuanto a Aquashine BTX, hacen referencia a estas arrugas que se forman en el contorno de ojos y alrededor de la boquita, que las conocemos como patitas de gallo y código de barras. Bueno, pues este protocolo se hizo con la valoración de los pacientes después de cuatro semanas de haber aplicado Aquashine BTX, obteniendo excelentes resultados en cuanto a que se valoraba menor fuerza de contracción, menor tensión en este músculo y por ende a largo plazo mejoría a nivel de las arrugas superficiales. Bien, continuamos y bueno, acuérdense que pues no podríamos estar solo inyectando al paciente con un fin. Eso es lo que también me gusta mucho de esta línea Aquashine, que abarca distintas vías o tiene distintos beneficios gracias a los péptidos biomiméticos. En este caso va a estar trabajando también con el decapéptido 3, que nos estará ayudando a la estimulación del fibroblasto, a producir colágeno y elastina, sobre todo aquellas pacientes de 30, 35 años que ya empiezan con algún proceso de envejecimiento leve y que queremos prolongar por más tiempo estos signos de envejecimiento, o mejor dicho, la aparición de estos signos de envejecimiento y además nos va a estar ayudando a una estimulación de los queratinositos y de los corneositos, ¿vale? Bien, el oligopéptido 72 es aquel que nos estará ayudando a inhibir la acción de la hialuronidasa endógena. Esto es muy importante, doctores, porque sabemos que tenemos pacientes de muchos tipos, es decir, pacientes que si no las tienes cada semana en el consultorio no están a gusto porque les gusta venir, les gusta sentir que les haces los tratamientos, pacientes que no tienen tiempo de estar viniendo tan seguido y entonces esta es una gran ventaja, ¿por qué? Porque Aquashine nos va a dar la oportunidad de tratar al paciente de una manera más prolongada, es decir, citarlo cada mes o máximo mes y medio, entonces obteniendo una liberación del producto de manera prolongada y sostenida por este mes o mes y medio y así poder llegar a los distintos pacientes, a los pacientes que buscan un efecto más prolongado, a los pacientes que no tienen tiempo de estar viniendo tan seguido o a los pacientes que no les gusta sentir tanto dolor tan seguido, pero sí que se les haga algún tratamiento. Entonces, a mí esto me encanta, Aquashine es el primer filler de acción sostenida, cabe mencionarlo, con péptidos patentados y con el registro sanitario y a mí me gusta eso porque a mí sí me gusta hacerme tratamientos, pero no tan seguido porque pronto mi umbral es un poco bajo y pues resulta que este me ha caído como anillo al dedo, ¿vale? Bueno, Aquashine BTX podemos ver resultados tanto en las arrugas dinámicas, porque ya decíamos que va a tener este péptido mío relajante y además a nivel de la piel por la hidratación y los péptidos que van a actuar a nivel dérmico. Bien, otro de los productos de los cuales estaremos hablando el día de hoy será Natural Bee. Acuérdense que Natural Bee es muy distinto que Aquashine y hago este énfasis porque en ocasiones nos han preguntado, doctora, ¿cuál es la diferencia? Es abismal, la diferencia es abismal, porque Natural Bee lo vamos a, bueno, no lo vamos, se considera un derma modulador y esto es más específicamente hablando a nivel de colágeno, a nivel del proceso inflamatorio. Es decir, Natural Bee será ácido hialurónico no reticulado y hasta aquí podrían decir, bueno, pues Aquashine igual es ácido hialurónico no reticulado. Eso es cierto, pero entonces las diferencias vienen a continuación. Aquashine, acuérdense, tenía vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos. Natural Bee lo que va a tener son péptidos biomiméticos, pero con una acción muy distinta a los de Aquashine. Los péptidos con los que va a estar trabajando Natural Bee se van a enfocar sobre todo a regular la expresión de las acuaporinas y la expresión del colágeno. ¿A qué se refiere esto, doctores? Acuérdense que cuando vamos envejeciendo se da un desequilibrio en este colágeno. Es decir, hay un aumento en la degradación y una disminución en la producción. Por eso es que conforme vamos envejeciendo, pues notamos ya algunas arruguitas, algún descenso del tejido, porque ya no estamos produciendo lo mismo que cuando éramos jóvenes, pero así se sigue degradando. Y ahí es donde va a llegar a actuar Natural Bee. Y además de esto, va a lograr este efecto dermamodulador. ¿Y a qué se refiere esto? Hoy en día, doctores, en los congresos más importantes de medicina estética, se está hablando de un envejecimiento a nivel estético, a nivel facial sobre todo, por inflamación. Imaginen qué tan mala calidad de vida estamos llevando que ya se está hablando de un envejecimiento inflamatorio. ¿Y a qué se refiere esto? No es a que me pegué, me inflamé y me envejecí. No, no es así. Se trata de que el paciente tiene un exceso en los radicales libres, en el daño por estrés oxidativo, porque no duerme bien, porque no se alimenta bien, porque fuma, porque no hace ejercicio, por el estrés que tenemos día a día en el trabajo, en la casa, por la pandemia, etcétera. Y entonces, toda esta inflamación que se está generando por todo este estrés oxidativo, por todos estos radicales libres, están envejeciendo al fibroblasto, están envejeciendo a las células. Y entonces, si nosotros contamos con un derma modulador que llegue y le ponga un alto a esta inflamación, pues entonces la célula ya no se va a ver tan afectada, va a lograr un equilibrio y entonces va a mantener su curso natural, pero no ya el curso acelerado por toda esta mala calidad debida a un lado claro a la exposición a los rayos ultravioleta. Entonces, Natural Beam va a lograr inhibir la actividad de las metaloproteasas, que son aquellas que de pronto degradan más el colágeno de lo que deberían. Va a lograr inhibir el daño por la radiación o por la exposición a la luz ultravioleta. Va a lograr inhibir o disminuir sobre todo el daño por radicales libres y estrés oxidativo. Y también va a lograr estimular el fibroblasto, además de los queratinositos. ¿Ok? Bien. Acuérdense que Natural Beam también tiene una liberación prolongada y sostenida. Tal vez no tan prolongada como Aquashine, pero sí de 15 días. Y esta imagen nos lo demuestra. Vean cómo en el día 1 tenemos esta presencia del producto ahí inyectado. Se alcanza a ver en este recuadro color rojo. Y en el día 7, aún cuando ya se ha empezado la absorción, todavía está presente. Incluso en el día 14 ya es mínimo, pero aún sigue allí. Es decir, perdón, es una liberación prolongada y sostenida. Y por último, doctores, estaremos hablando sí o sí de la familia Rebofil. Esta familia Rebofil, que recuerden que a diferencia de los dos anteriores, estos sí ya son ácidos hialurónicos reticulados. Estos sí ya me van a dar un volumen y es precisamente lo que buscamos sobre todo con esta técnica Tower Injection. Bueno, cabe mencionar las características de este relleno porque sabemos que en el mercado existen demasiados. Pero aquí la diferencia con Rebofil será que su reticulación la van a lograr de una manera más natural. Es decir, van a lograr también, gracias a los péptidos biomiméticos, inhibir la hialuronidasa endógena. Y aunado a esto, vamos a estar con péptidos biomiméticos que además me estén mejorando la calidad de la piel. Bueno, pues dentro de las características de Rebofil nos encontramos con este efecto cohesivo, dérmico, epidérmico. Es decir, es como si me pegaran de nuevo la epidermis a la dermis y evitar este descolgamiento. Hay un aumento en el colágeno endógeno de hasta un 81% y un aumento en la síntesis de ácido hialurónico hasta de un 45%. Y bueno, como les mencionaba, va a tener esta acción de resistencia enzimática gracias a la inhibición directa de la hialuronidasa endógena. Va a disminuir su actividad incluso en un 90%, permitiendo que el producto se mantenga en el organismo por más tiempo, ¿vale? Bueno, entonces dentro de sus características y gracias a los péptidos biomiméticos, vamos a tener también una disminución en el fotodaño. Yo les explicaba que en ocasiones ustedes nos comparten mucho sus resultados, sus comentarios, sus experiencias, lo cual agradecemos infinitamente y además nos encanta escucharlos porque siempre son muy buenos comentarios. Y el otro día me decían, doctora, es que puse Rebofil Fine en ojera para rellenar la ojera y resulta que también le quitó la pigmentación del agujero del contorno de ojos. Y mi paciente está encantada porque fue casi un dos en uno. Le hice el efecto relleno y además le despigmente. Y sí, esto es gracias a los péptidos biomiméticos. No solo es un relleno, sino que también es un producto que nos estará ayudando a mejorar la calidad de la piel. Bueno, entonces dentro de la familia Rebofil, nos encontramos a tres integrantes. El primero que es Rebofil Fine, que será el de menos volumen o D, pero esto no quiere decir que no me sirva o que no sea bueno. Quiere decir que estará indicado para algunas zonas en específico, como arrugas frontales, por ejemplo, que requerimos, perdón, un efecto relleno muy sutil porque yo no quiero volumenizarle la frente, solo quiero rellenar. Por ejemplo, para contorno de ojos, cuando es un volumen muy sutil el que requieren, para en general alguna otra zona de piel muy delgada que requiera para manos, por ejemplo, manos es una excelente opción. Bueno, pues en este caso cabe mencionar que Rebofil Fine es posible aplicarlo a nivel de demis superficial gracias a su baja reticulación. Existen otros dos Rebofil, que es Rebofil Plus, Rebofil Ultra. Sin embargo, en este caso, por las características de la técnica, solo estaremos utilizando a Rebofil Fine, ¿vale? Bien, datos importantes. Bueno, pues hay que recordar que muchos de los productos de relleno de ácido hialurónico en el mercado utilizan a este famoso BDD, que si ahorita me pongo a decir la palabra completa me voy a trabar porque siempre me pasa, pero entonces este BDD pues hace un efecto de reticulación. Sin embargo, Rebofil tiene muy baja concentración de BDD, es el 0.01%. Su reticulación la logra a base de péptido sobre todo y eso es lo que lo hace diferente al resto en el mercado. Bueno, aunado a esto, hay que recordar que tenemos productos de ácido hialurónico en el mercado que ya decíamos reticulados, no reticulados, bifásicos, monofásicos y bueno, aquí la importancia es que nosotros sepamos las zonas de aplicación, en dónde está sugerido o indicado Rebofil Fine, en dónde estará sugerido o indicado Rebofil Plus y Ultra para que así entonces logremos excelentes resultados, pero sobre todo evitemos complicaciones, ¿ok? Bien, también será importante que nosotros conozcamos acerca de esta G prima. Acuérdense que esta G prima se considera como término, es lo que nos va a estar indicando la energía de deformación acumulada de algún material durante su deformación o su compresión. Es decir, la energía que se va a requerir, no que se va a requerir, sino la energía que va a tener el producto para poderse modificar al momento de ser inyectado. En este caso, Rebofil Fine es una G prima baja, ¿por qué? Porque al momento que yo inyecto el producto y al ser no tan reticulado, pues la energía acumulada será muchísimo menor, a diferencia de un Rebofil Ultra que se considera de G prima alta, ¿ok? Bien, ¿cuál va a ser el protocolo, doctores? Ahora sí, para la técnica Tower Injection, pues el protocolo será el siguiente. Recuerden hacer una limpieza facial, que esto es de suma importancia. A mí me han tocado varios pacientes que me dicen, doctora, ya voy lista hasta con anestesia, conseguí una anestesia en la farmacia y nada más para que me inyecte porque tengo una reunión al rato. Bueno, en lo particular, a mí no me gusta trabajar así. Yo les pido que se tomen el tiempo necesario para sus tratamientos y o recuperación necesaria y que de todos modos, aunque vengan con carita lavada, ya casi con anestesia tópica, pues aquí al consultorio van a llegar y se les va a volver a hacer una limpieza facial. En este caso será a cargo de Foaming Cleanser o Foaming Cleanser de Curilux en caso de pigmentación, ¿vale? Se retira el dermolimpiador y pasamos a la exfoliación con exfoliante Nestro Cleanser, el cual me ayudará al retiro de células muertas, a mejorar sobre todo esta calidad de la piel si es que además tienen algunas imperfecciones o hiperkeratosis. Cabe mencionar que cuenta con extractos cítricos y que además últimamente, no últimamente, sino que ya llegó con una fórmula mejorada, tiene un aroma muchísimo más agradable y los gránulos son muy ligeros, son aptos para el rostro, no son gránulos tan gruesos que en ocasiones son más para corporal, en este caso no, exfoliante Nestro Cleanser, sus gránulos son tan pequeñitos que son aptos para todo tipo de piel en el rostro y además nos hacen un efecto pues este de exfoliación. El siguiente paso sería la aplicación de alguno de nuestros cuatro Aqua Peel, ya sea Aqua Peel Classic para un efecto hidratante, seborregulador, de eliminación de algunos comedones o de en general puntos negros y bueno, claro, eliminación de células muertas, sobre todo hidratante por la base que es glicólico al 10%. Aqua Peel AS que también su base será glicólico al 10% pero aquí cambiarán los peptíos biomiméticos, estarán más enfocados a la regulación de en expresión del colágeno y elastina, está más enfocado para pacientes por ejemplo con cicatrices de acné. Siguiente será Aqua Peel VR que cuenta con un efecto despigmentante, ya sea por fotodaño o pigmentaciones crónicas. ¿Por qué? Porque sus peptíos biomiméticos, esta será su función. Actuar por algunas de las vías de la melanogénesis, ya sea inactivación de la tirosinasa, disminución de la migración de la melanina hacia los queratinositos, pero al final del día es un efecto para pacientes con pigmentaciones. O por último, un efecto tensor que es Aqua Peel PTX que nos estará ayudando a un efecto tensor o un efecto toxina botulínica. En cualquiera de los cuatro casos podemos aplicar las dos capas, es decir, la primera capa es de un mililitro y la dejamos actuar por 10 minutos y la segunda capa es de 7 minutos. Permítanme traer mis Aqua Peel. Entonces vean, Aqua Peel, este ya viene, este producto me encanta porque ya viene dosificado y denme un segundito, doctores, por favor. Gracias. 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 Ya, doctores, una disculpa, es que me estaba quedando sin pila. Bien, entonces, aplicamos, les decía yo, un mililitro. Este producto ya viene dosificado. Estas rayitas nos muestran la dosificación. Cuando avanzamos una rayita es un mililitro. Y bueno, la dejamos actuar, ya decíamos, la primera por 10 minutos, la segunda por 7 minutos. Retiramos con agua tibia y aplicamos el tónico llamado Total Care Skin Solution. Ya sea con una torunda o con técnica de tecleo para que podamos penetrar bien el producto por todo el rostro. Y una vez que se absorbe, pues podemos pasar a la aplicación de la anestesia. En este caso, yo sugeriría sobre todo anestesia tópica, porque el bloqueo, habrá algunas zonas en donde no haga efecto. Pero bueno, incluso hay pacientes o médicos, perdón, que combinan las anestesias, tanto el bloqueo como tópica. El bloqueo, acuérdense que de predominio, que más vamos a trabajar en tercio medio y tercio inferior, sería a nivel del infraorbitario y en dado caso a nivel del mentoniano. Y aplicamos un CC de lidocaína al 2% en cada uno de estos puntos. O bien, solo anestesia tópica y la dejamos actuar por 20 a 25 minutos. ¿Ok? Bien. Y bueno, la técnica en sí, Tower Injection, pues este es el protocolo. Vamos a aplicar en la misma sesión Rebofil Fine, en caso de pacientes jóvenes, Rebofil Fine y Aquashine. Vamos a aplicar una a dos jeringas de Rebofil Fine con esta técnica. Vamos a estar aplicando alrededor de 0.1 a 0.2 mililitros por torre. Ya les explicaba yo cómo inyectar o hacer estas torres. Y también con una separación de entre cada punción o entre cada torre de 0.5 a 1 centímetro de separación. Aspirar antes de inyectar. Siempre, doctores. Así sea Rebofil Fine, así sea Aquashine, así sea Natural Bee. Siempre debemos estar aspirando antes de inyectar. Y aplicar en estas zonas de mayor sostén y o proyección anatómica. Ahorita vamos a ver un esquema. La profundidad que decíamos puede ir desde supraperiosteo o bien desde el esmas hasta la dermis. Es decir, aproximadamente 7 a 8 milímetros de profundidad. Por lo tanto, se sugiere el uso de la aguja de, en caso de Aquashine, 30 G por media. Ahorita van a ver la diapositiva. O en caso de Rebofil Fine, de 25 G por media para poder llegar hasta el plano profundo. ¿Cuáles serán los esquemas, doctores? Bueno, para aplicar Rebofil Fine, buscamos sobre todo en la porción lateral de la ceja, como lo están viendo en pantalla. En las zonas de mayor proyección sigomática, como lo están viendo. Así como incluso en el nasogeniano, líneas de marioneta o en la línea mandibular. Vean que son zonas de proyección, en donde hay ligamentos, en donde hay descenso del tejido para poderle dar este sostén. Y en cuanto a cuando apliquemos Aquashine o Natural Bee, pues también será una o dos jeringuillas de Aquashine o Natural Bee. Aquashine sobre todo para pacientes jóvenes. Natural Bee para pacientes de mayor edad. Para aplicar 0.2 mililitros por cada torre y con la misma separación de 0.5 a 1 centímetro. Aquí la profundidad será menor. Es decir, llegaremos solo hasta el tejido celular subcutáneo arrastrando hacia dermis. Entre 5 a 6 milímetros de profundidad. Y aquí aplicaremos en zonas de mayor colgajo cutáneo. Es decir, donde no hay una base de proyección, sino que hay mayor descenso. Bueno, ¿cuál será esta técnica? Vean, la porción central y media de la ceja, toda la línea orbitaria, la parte de la mejilla medial, para que de esta manera es donde no tenemos sostén y demos un mayor soporte. Esto es en cuanto a pacientes jóvenes con Aquashine, pero el mismo marcaje sería para pacientes de mayor edad, solo que con Natural Bee. Así, acuérdense, los dos se aplican en la misma sesión, tanto Rebofil Fine como Natural Bee o Rebofil Fine y Aquashine, ambos en la misma sesión. Es una técnica de una sola sesión, cabe mencionar, ¿ok? Bien, pues entonces, posterior a esto, aplicaremos el protector solar, nuestra CC Cream, ya sea en el tono Natural Beige o Tan Beige, dependiendo de cuál sea el fototipo de piel del paciente. Este además nos proporcionará un efecto calmante o hidratante, así como disminución en los signos de la edad, más claro en la protección ante los radios ultravioleta. Los cuidados posteriores, doctores, evitar ejercicio físico por tres días al menos, no estarse manipulando el rostro y mucho menos con las manos sucias, evitar acudir a sesiones de sauna, vapor o natación, indicar un buen apoyo en casa. En este caso podría ser el kit de cosmeceurical o el kit de vitalizing, en caso de pacientes menores de 35 años. Hay que darle seguimiento al paciente y lo que sí es muy importante en esta técnica es que consuman más agua de lo que habitualmente consumen para que el hialurónico logre hidratar por más tiempo y logre su maximización en el efecto. Además de el uso obligatorio de protector solar, ¿ok? Bien, doctores, pues agradezco muchísimo su atención. Me dirijo a continuación al chat para que podamos aclarar algunas dudas o comentarios. Doctora, buenos días. La cuestión se aplica a 45 grados. Pues mira, doctor José, esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque hay pacientes con pieles muy, muy, muy delgaditas, pacientes tal vez de 65, 68 años que... Dame un segundito, por favor. Y entonces, hay pacientes con pieles muy delgaditas que en este caso sí se sugeriría 45 grados. Si fuese una piel muy gruesa, doctor José, pues tal vez hasta 90 grados. Y bueno, aquí con la seguridad de que es no reticular. Periódicamente la aplicación de acuasán cada cuanto, doctora. La aplicación de acuasán se sugiere cada mes o mes y medio. Hay protocolos en los que sugerimos 3 a 5 sesiones con esta periodicidad, ¿vale? En el área del código de barras, la seguridad se debe de dar. Sería sobre todo a nivel dérmico, doctora Brenda. Totalmente dérmico porque además es una zona muy delgada, ¿vale? Bueno, si acabo de colocar inner, ¿se puede colocar al día siguiente acuasán? Sí, doctora Clau, porque además inner B va a un plano distinto. Inner B va al tejido celular subcutáneo. Y si usted piensa aplicar acuasán, sería totalmente a nivel térmico, ¿vale? ¿Podría compararse el natural B de acuasán con PRP? No, doctora Rosa. Miren, esta también es muy buena pregunta. Hay que mencionar algo importante. El PRP, yo sé, son factores de crecimiento. En su momento yo lo utilicé, yo lo apliqué. Sin embargo, para poder hacer un muy buen tratamiento de PRP, la sugerencia es preparar al paciente para que su plasma rico en plaquetas de verdad tenga efectos favorables para el paciente. En ocasiones nos llegaban pacientes que ni siquiera les habían hecho estudios para saber si eran candidatos o no. Y aunado a esto, salía el PRP con cantidades de triglicéridos, de colesterol, etcétera. Y esto no era viable. Y además que los factores de crecimiento tienen muchísimo menor duración en el organismo y no son bioreguladores. Los factores de crecimiento van a llegar a estimular. Pero los bioreguladores, en este caso, van a ayudar a estimular en algunos casos, en algunos otros a disminuir la melanogénesis, por ejemplo. Entonces, no se compara. Y al menos, en mi opinión muy personal, doctora Rosa, yo la verdad es que ya dejo de utilizar PRP. Hoy en día, además, por el tema de que se me hace muchísimo más sencillo ya contar con el producto que tiene registro y todo esto, veo mejores resultados, sin duda. ¿Vale? ¿La cuestión se podría aplicar para ojeras? Sí, doctora Ale, siempre y cuando no tenga un EDM importante en su paciente porque podríamos exacerbarlo. ¿Cuántos grados se aplica Aquashine? Ya decíamos, dependiendo de la calidad de la piel del paciente. Pasa la foto de Aquashine. A ver, denme un segundo. ¿Se refiere, doctora Marta, al esquema? Sí, ese es. Aquí está. ¿Vale? No se puede aplicar con cánula. Para esta técnica, no, doctora Lore, porque buscamos hacer las torres. Entonces, si usted quisiera una estimulación con cánula, sí, sí podría. ¿Vale? ¿Cuántos días se evita? Por lo menos unos tres días, doctor. Ay, es que se me vuelve a echar. Doctora Jessica, ¿me puede repetir la imagen de aplicación de Natural B? Claro, la paso, que sería muy similar. ¿Ok? La doctora Juana Judit, en surcos mesogenianos, ¿cuál sería la profundidad recomendada? Igual a nivel de dermis profunda, doctora Juana Judit, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más? A ver. ¿Podría pasar la diapositiva posterior a la técnica Tawel, por favor, donde se aplica? Ah, bueno, aquí está. Esta es justo la diapositiva para que ustedes puedan ver el marcaje. Aquashine BTX podemos aplicarlo en manos. ¿Y cuál sería el protocolo? Así es, doctora Ale, a nivel dérmico, aunque ahí yo les sugiero más con cánula, o si no, con la aguja de 31G por 4, y también sería cada mes o mes y medio. El protocolo no depende de la zona, depende del producto. Entonces, es cada mes o mes y medio. ¿Código de barra solo dinámico en pacientes fumadores se puede aplicar Natural B en retroinyección y posterior a esto pudiera aplicarlos? Sí, doctora Lore, si usted solo aplica una sesión de Natural B, a los 15 días de esta sesión, ya puede estar usted aplicando sus hilos. Ya podría, sin problema, ¿vale? Muchas gracias. ¿En ojeras se puede aplicar ambos, o sea, Aquashine y Rebofil Fine? Sí, serían planos distintos, pero yo les sugeriría que no en la misma sesión, doctora Janet. ¿Por qué? Porque es una zona que normalmente edematiza. Y usted estaría aplicando dos tipos de ácido hialurónico que seguramente edematizarían más al paciente. Entonces, mi sugerencia es que primero mejorara la calidad de la piel con Aquashine unas tres sesiones para que el toque final sea el relleno con Rebofil Fine, ¿vale? Las agujas ya las mencionábamos, para Rebofil Fine, 25G por media, o para Natural B y Aquashine, 30G por media, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, gracias, doctora Marta. Saludos. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre los Filos Harmony y Rebofil? Bueno, sobre todo, doctor, el tipo de péptidos y la acción, el tiempo de acción. Eso sería más como la diferencia o el tiempo de estancia en el organismo. Pero fuera de eso, pues, vamos, la base sobre todo sería el ácido hialurónico. Muchas gracias, doctora. ¿Dónde se encuentra usted para cursos físicos? Doctora Ale, bueno, mi consultorio se encuentra ahora acá por Arboledas. Pero de igual manera, para cursos físicos, estamos siempre en cursos presenciales en las oficinas de IT Pharma. Están en la Colonia del Valle. Y la verdad es que contamos con todos los protocolos de seguridad. Qué bueno que comenta eso, doctora Ale, porque muchos de los doctores que han tenido capacitaciones ya en línea con estas charlas, nos han comentado que necesitan los presenciales porque no hay cómo sentir el plano, ¿vale? Y por eso los invitamos. Todos los meses hay cursos presenciales de distintas técnicas y productos. Entonces, sus asesores de ventas tienen el calendario de cursos presenciales para que entonces podamos perder ese miedo de las inyecciones. Doctora Ronda, ¿qué hago de garras? Sería de mis inyecciones, ¿vale? Muchas gracias. Eso está muy claro y conciso. Siempre sus ponencias son excelentes. Muchas gracias, gracias por sus comentarios. De verdad, te agradezco mucho. Como siempre, nos brinda una excelente información. Gracias, doctora. Me gusta mucho leer eso. ¿Puedo combinar Natural G y Acoshen BDX en la misma sesión? Sí, doctora Sofía. Puesto que son para distintas fines, sin problema lo podría combinar. ¿Consideras que para el código de barras que te mencionaba en el paciente fumador sería usar Rebofil Fine? Es que depende, doctora Lore. Si ya tiene mucha profundidad, pues probablemente sería hacer un efecto relleno con Rebofil Fine. Sí, va a depender mucho de la profundidad que tenga el paciente. ¿Para cuántos artículos hay? Deseamos cada mes, máximo un mes y medio, ¿vale? Bueno, muchas gracias, doctora. También, y también quiero acudir para aplicación de Rebofil en ojeras. Ok, doctora Sofía. O sea, si usted quiere acudir, también tenemos esta parte, los workshops, se llaman así, en los que ustedes van como médicos a aprender técnicas con sus pacientes o a veces van como pacientes a que nosotros les hagamos los tratamientos. Ojalá pudiera haber cursos en fin de semana o vespertinos. Doctora María Eugenia, cada mes nosotros tenemos junta todo el equipo IT-Farma y téngalo por seguro que vamos a considerar su propuesta, porque sí entiendo que a veces los horarios de todos nosotros son complicados. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, doctora Lidia. Saludos. Deberían de hacer cursos en Guadalajara. Híjole, doctor Felipe, de verdad que hacemos cursos en muchas partes de la República. Esperamos ya justo estarlos retomando, solo que ahorita, bueno, pues sabemos que el COVID de pronto ha complicado un poco la situación, pero ya también es algo que tenemos en proyecto. No es solo dinámico, el código de verdad, no es solo dinámico. Sí, doctora Lore, si es estático y dinámico, probablemente sí sea la mejor opción el Rebofing Time. Muchas gracias. ¿Usted está en México? Sí, doctora Ale, yo me encuentro en, bueno, en este estado de México, pero ya es pegado a la ciudad de México, ¿vale? Muchas gracias, gracias, gracias. Cada cuánto recomiendo el protocolo, pues por la naturalidad de la técnica, podría ser cada cuatro a seis meses, ¿vale? Muy buenos productos. Ay, gracias, doctora. Ojalá pudieran los cursos en Morelia, querían estarlo. Ay, doctora, en temas, sí, pero de verdad que ya están en puerta, ya están en proyecto. Excelente su presentación. ¿Dónde verla como paciente? Doctora Mine, agradezco mucho. Yo me encuentro en Arboledas, pero si usted gusta, nos ponemos en contacto por medio de su asesor de ventas. Así es como logramos el contacto, ¿vale? Bien, doctores, pues que tengan una excelente tarde y hasta luego.